Estamos acá en el stream. Alex, ¿te querés sumar el stream después? Ah, sí, ahí te banco. Dale, gracias. Eh... Sí, el tema es que no puedo estar con el... No, tipo, tipo, deja, tipo, deja, tipo, deja, tipo, deja la view y... y baja otra ventana, tipo, eso se puede hacer en los celulares, tipo, ir a ventanas, tipo... Ok, yo acá que dejo... Gente, 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 stream on emmy, Twitch, link en el RFI, te cuento como siempre, por favor, vení, dale, no... No seas cagón. Ahí está en vivo, ahí está. Ahí dije la view. Bueno, gente, 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 estoy stream on, link en el RFI, te cuento como siempre, así que dale, vení. Bueno, a ver... Vamos a ver los espectadores, los viewers. Sí, acá estoy, ¿qué pasa? Ah, no... Se me había trabado todo, porque... Por un lado te escuchaba vos en el stream... Y en la cima... Sí, sí, boludo. Igual sabías que le podés bajar el volumen a Twitch? Sí, sí, ya lo hice igual. Ah, Naje, Naje. Igual ahora me meto en el StambleEyes. Ahí está. Naje, 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 Naje. Alá. 6, 7, 7, 8, 0. Naje. Sí. 6, 7, 7, 8, 0. Sí, sí, pará que estoy acá ocupado viendo las cosas del stream. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres espectadores! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Ven ahí, chat! 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 ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Ven ahí, ven ahí! ¿Cuál es el...? Pará que ahí hago transmisión. 6, 7, 7, 8, 0. A ver. ¡Tá bien! ¿6, 7, 8, 0? No, 6, 7, 7, 8, 0. Uy, se me apagó el celular, concha... De verdad que busco el cargador, boludo. Ok, yo la voy iniciando Ahí ya está, volví, gente Vale, la inició Sí Ay, boludo A ver, bueno, vamos a jugar así Si vos Uh, a ver, no puedo ver el chat, gente Porque no tengo, se me apagó el celular Que ahí es donde veo el chat Y bueno, juego esta Juego esta y después busco el cargador, gente Yo también, boludo A ver, a ver No, boludo, mirá, 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 boludo Vas a ver, vas a ver, boludo Vas a ver, boludo, vas a ver, vas a ver A mí me dicen Acá es el tema, el cubo Rubik El tema acá es el cubo Rubik Esto te la complican Ah Dios Te la complican como los profesores de matemática en exámenes Vos que decís que matemática simple, boludo Ay, ye, 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 ya va, Lord Rebuerza todo, Lord, todo guacho, la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibetas me llaman TAMOS CHELO Todo su burra Chelo Me tojetea TAMOS CHELO TATATATATATAMO CHELO TATATATATAMO CHELO ALLAMOS CHELOLU TATATATATATAMO CHELO TOMO CHELOLO Voy a tener que abrir acá el Google ¿Sabes que tengo un amigo que es tan boludo que buscaba Google en Google? ¿En serio es tan boludo que busca Google en Google boludo? No, tipo... ¿Le pegan de chiquito o qué onda boludo? Pregunto nomás, eh. Puede ser, puede ser. ¿Vos decís? Bueno, nadie. Ya vuelve igual, eh. Busco el cargador en serio, nada más. No boludo, porque yo nada más tenía todo conectado al USB del teclado boludo. Se ve que no carga bien el teclado, no, no, señores. Hay que enchufarlo a la pared. No, ahí. Ay boludo, perdón. No, no, no boludo. ¿Vos antes estás en la partida? Ah, sí boludo, acá estoy. A ver, vamos a abrir, vamos a poner acá boludo la pantalla. Vamos a compartir pantalla, gente. Eso es muy típico de profesores. El vamos a compartir pantalla, ¿o no, Alex? Vamos a compartir la presentación. Oye, Gerenda, escúchate esto. Oye, Gerenda, escúchate esto. Pi, 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 pi. Hola amigos de YouTube, estamos con un nuevo video. Para el canal. Igual este nivel no soy muy pro, así que no me va a costar mucho. Bueno, como casi siempre, acepto los vlogs. Bueno, bueno. A ver si te veo, no, no te veo, Dante. No, porque me quedé muy atrás. Ya te compartía un pantalla. Con tu asesor. No, yo también quería configurar si podía ver la... El chat boludo. Porque... Es una fiega por no poder ver el chat. ¿Cuántos espectadores somos gente? No lo podés ver desde tu teléfono. No, porque se me apagó boludo. No, porque no tengo batería. No, boludo, porque no cargarlo antes. Cuando tenías 15% de batería. Ya está, ya está. para ti. No, no sabes, pues yo sigo. No, no, yo te voy a espectear acá, boludo. Yo me voy a quedar quieto como un soldado, ¿sabes? Yo me voy a quedar quietito como un soldadito, ¿sabes? Alex, vos confía en mí. Vos me especteas a mí en Twitch, yo te especto acá en el Stumble. Eso, eso, Alex, acordate de memoria. Vos acordate, vos me especteas a mí en Twitch y yo a vos en el Stumble, boludo. Algo, algo que te va a caer de por vía, boludo. Venga, te queda atrás. Levanten la mano los que fuman yerba. Bien ahí, boludo. Levanten la mano los que fuman yerba. Bien ahí, boludo. Perdón, boludo. A ver. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Reclamamos. ¿Estás ahí, boludo? Perdón, boludo. ¿Qué? ¿Estás ahí? Sí, sí. Ahí, avisame cuando ha inicio, cuando estés listo. Dale, dale. ¿Estás ahí, boludo? Ahí, yo te digo, yo te digo. Dale, dale, vos decime cuándo ha inicio. Ah, no, yo. Ahí, yo te digo, yo te digo. Dale, dale. Listo, boludo. Arranca, 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 por favor. Aseme el gran favor de arrancar Conozco tu debilidad Como haces para envolverte Tal vez Tienes entenderte Tengo la capacidad En tu mente Si por dos y media me voy a dormir Si por dos y media me voy a dormir Si por dos y media me voy a dormir Dale una mas y no vamos a dormir Que te parece? Que? Si por un par mas recién Dale dale Tienes razón Tienes razón No es que nada hiciste para mi Como eres, mi gusto No te pasa Si me escuchas Si bajas mi stream vas a ver Que estoy Si me escuchas cantando Tienes que ver después mi stream O ver cuando lo suba youtube Vas a ver que estoy escuchando una canción De lo que estoy cantando Si la vas a subir después La voy a subir a youtube Si si Igual si querés dejame la view Después entre partida y partidas Si si igual Si la voy a subir la view No Tu mirada y la Mio presentimiento Vamos, 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 vamos a dejar cantar y vamos a concentrarnos de verdad, boludo. Dale. No, no, no. Te caíste. Sí, sí, no, no, sí, sí. A ver, claramente, a ver, es obvio que sí, como diría Homero Simpson. Va, vos que nunca viste, va, no sé si alguna vez lo viste. No, no, no. Va, alguna vez lo viste, me parece. Sí, sí, quizás sí, seguro. Es obvio que sí. Secreto. Ah, vamos, 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 vamos. Falta poquito. Falta poquito. Falta poquito, chat. Falta poquito, falta poquito, falta poquito, falta, pero la concha de tu hermana falta poquito. No, boludo, acá vienen todos los 16 monos, a ver quién llega primero, boludo. Ay, boludo, te la... Al fin clasifique, boludo. 16.000 horas jugando sirven de algo, boludo. ¿Cuántas horas tenés en Stumble Day? Ah, qué sé yo, digo 16.000 por la duda. No, pero te podés fijar cuántas horas uno tiene en Stumble Day. No, no. Creo que sí. Sale el agua ya. No. Bueno, estamos acá. A ver, para. No cambié la pantalla, boludo. Ahí está. Es mi Titan. Es por dónde estás antes. Por acá, por el... donde está la nave giratoria, boludo. Quiero que esa gata me lo mueva hasta abajo. Lo menea ahí. Quiero que esa gata me lo mueva. No, no. No, no. 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 ¿Cuántas copas tenés en Stumblebee? Coronas son acá, boludo. Ya te dije cuando... ¿No tenés copas? ¿Copas? ¿No eran coronas por clasificar tres veces? Ah, no. Bueno, no sé. Creo que me parecen las copas acá también. Sí, no sé, boludo. Lo que sí, boludo, podés ir a mi chat a comentar XD y después vas al stumble. No, es un favor de... Dale, gracias. ¿Para qué? ¿Para qué? Está bien. No, lo hago, lo hago. Está bien, gracias. Gracias, Alec, por comentar ese XD. Sos un genio. Nada. Nada, nada. Más vale, rey. A ver, vamos a cambiar la pantalla a la del juego con la cámara chiquita. Compartiendo a los profesores. Claro. Claro. No, claro. Para mí los profesores escupieron los streamers, boludo. Para mí los profes deberían ser streamers, ya sabiendo. Tipo, deberían comprarse una compu... Para mí, tipo, deben tener como yo, viste, una compu con dos monitores, viste. Pero... El stream para mí se volvió más de moda después de la cuarentena. ¿Los sims? No, el stream. El stream de... Sí, boludo. Mi primo en cuarentena, tipo, se hizo como los míos. Tipo, se pasó de Play a PC, boludo. Sí, muchas se pasaron por ahí. Claro. Vos no. Vos haces lo que sí en Stamble Play 4, boludo. Igual... Igual ya dentro de un poquito le voy a tener que hacer el mantenimiento a la compu porque... Porque hace seis meses la desarmé para limpiar. Ahora, ahora dentro de un poquito voy a tener que hacer el mantenimiento también a esta compu, viste. Para hacer el mantenimiento dentro de... Ya, ya dentro de un poco, o sea, tipo... Voy a hacer el mantenimiento, tipo, desarmado. Viste, y limpieza. Desarmado y armado. Claro. Vamos a hacer el mantenimiento. No, este es un poquito... Yo estoy por acá, por el medio, boludo. Vos seguramente de Rane lo andaste como un hijo de puta, ¿no? No, 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 la puta! ¡Martillo de mierda! Ahí, D. Gracias, boludo. Ah- ara, ahí, ahí. falta poquito no 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 ahora vienen todos los 10 monos que falta la concha de su madre boludo desde puto mono de mierda boludo como los mataría uno por uno como les cortaría en internet uno por uno boludo ahí está boludo ahí está ahí está al fin al fin gracias boludo así que bueno chat messi es mejor que cristiano ronaldo ahora empezaba el debate ya sé boludo pasa que quiero ver si se arma una pelea tremenda acá en el stream boludo con eso tipo de decir messi es mejor que cristiano quería ver cómo reaccionabas vos por ejemplo boludo seguramente vas a decir ya sé boludo ya sé que cuando decimos messi es mejor que cristiano todos van a empezar a defender todos van a empezar a pelearse entre sí boludo como una manga de monos boludo eso me encanta boludo eso te hace monetizar más boludo eso hace viralizar más boludo ya me llaman me llaman no sé qué hacer ahí va ahí va ahí va vamos 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 recuperando nuestras tierras vamos vamos liberando todas las putas tierras a ver qué conquistando no recuperando porque somos argentina no españa boludo ves como somos azul ahora somos argentina boludo ahora vamos recuperando lo que nos pertenece argentina nuestro país vamos liberando viva viva argentina carajo remedio escalada viní vamos entonces vamos actualización a hacer hacer a jugar al teto vota chan yo te la meto che remedio escalada querés que te la ponga ratito por qué no me lo chupan qué claro no yo imagino a martín con remedios tipo che remeditos no quería hacer un buen brrrr en el ojete remedios de escalada entendés que tenía 15 años si boludo igual esa época era normal boludo porque no no sé por qué normal la de 14 casan con los de 20 boludo las de 12 decía que las de 12 son gol pero se refería a la mancuerna boludo para el gimnasio ahí vamos vamos hijo de puta hijo de puta no 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 puede ser no puede ser boludo cuando quedan no ah vos te pero sos un capo boludo sos un capo sos un capo boludo sos un capo como te quiero che a ver si no creo que la hagan ahí vamos a ver cómo va la lex vamos a ver si le sale este atajo no boludo este no boludo este no me sale a ver vamos este entra el clan si tuviera un clan si tuviera un clan lo traería a él boludo a él lo traería boludo vos a vos ah bueno si obvio si yo también tuviese un clan te dejaría entrar gracias boludo gran gesto de tu parte vamos a quedar fuera no boludo ganaste la bruja ganó la bruja de mierda vieja hija de puta como no lo dejaste ganar a Alec boludo que Alex es más crack que vos no a la bruja con el gitana no es gran es gran qué cosa final del las final del las del as que cosa las Ah, la de Lager, viste La final de Stumble Ah, está bien, está bien Crear código Vamos a crear código y continuar esta noche De Stumbleguys Ahí está, boludo Te voy a dictar el código Y también a todos los que estén acá en el chat del stream, boludo Dale El código es Uno Dos Nueve Dos No, 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 al revés No, no, boludo, para, pesa de vuelta porque te lo detecté todo mal El código es Uno Dos Nueve Siete Siete Ok Eh, para Ponerle a ningún sabón conocido en Stumbleguys Hace un link por favor Hay uno Hay bastante conocidos Hay uno de ellos llamado Hectorio, boludo No sé si lo conocen Va, no Hectorio de sala y se le unieron los 32 en el lobby Claro, boludo Claro, boludo Sí, esta Ahí iniciaste, ¿no? Sí Sí Esta noche está Pa' bailar de mi hijo de hasta que los pueda No 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 Apo' boludo te puedo agarrar un secreto boludo el secreto de la vida es? no, para ganar acá el secreto es? ir por el costadito ah, este mapa claro ah boludo ahi la puta si, si, si y yo si, ya, 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 vos? no, vos no o vos si? si, ahí va, ahí va yo te iba a expectar boludo a ver como ibas pero bueno ahora no cabe un fútbol, a los dos de mis niños vivos pero no tienen parte de los niños no tienen parte de los niños ¿qué es lo que estamos haciendo? No, no me caí No, no me caí Seguí a jugar Seguí a jugar A ver Si, si Ay, la concha No, boludo, es Semiluk La concha de tu vieja, Semiluk No, no No puede ser, boludo, no puede ser Bueno Tres tragos y me estoy llegando Cuatro tragos, vean ahí que son dos espectadores ahora en el chat, boludo Vamos a ver cómo juega Alex No, me chupan vos Alex, vos estás acá en la partida o perdiste? No, Jateri Salí, salí Ah, bueno, bueno, gracias por avisar, boludo Si te avisé, pero no lo escuchás Ah, disculpá, disculpá Creo, código Si querés te pongo el código en el chat del stream Dale, boludo Acá creo el código de vuelta 68029 68029 68029 68029 Ahí ya está 68029 No, como que no existe más 68029 ¿Pero creaste vos? No, no, no ¿Pero creaste vos? No, no, no ¿Pero creaste vos? ¿O no? No Ah, 68029 68029 68029 Si Listo, 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 nace, 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 nace Escuchar, una mentira Ah, hijo de puta era, viste Y después lo doxiaba Y después todos los jugadores iban con una escompensa a su casa No, 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 una película, era, viste Era, era, Estados Unidos, viste Partida, cabistelar Amigo, que depresivo que va a ser este lunes En el local, ¿cuál es que? Si, boludo Pero ve que te ve contra Me imagino Me imagino Para vos también va a ser así Y si, boludo Si me encanta los fines de semana largo, boludo Para mi fue, lo más depresivo fue el último día de vacaciones, el lunes Bueno, no, el martes de A fines de A principios de marzo, boludo A fines de vacaciones ¿Ves? Si, Evo, es verdad Para mi fue igual Mira, estamos listos primero Claro Claro Oh No Ojo antes Ahí va el timedado sal de caja ay la puta ay dios ay vamos 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 ahora te voy a expectar a vos, tranquilo, tranquilo, tranquilo que ahora te expecteo a vos como va a expectar a mi tu te estabas esperando ah perdon perdon no te vi tranquilo no se cual es tu skin la misma que la tuya ah solo me llamo alex o bueno no habia otro nombre bueno osea no tengo un nombre viste que pueda ser como dan tarrovich por ejemplo viste claro alexander canilla te podes llamar el canilla latinoamericano porterio nalle el alexander el alexander canilla porterio alexander 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 no 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 hice la improvisación la improvisación fuego de mierda hay que ser táctico hay que tener la táctica no no se cosas que pasan y cosas que pasan que no deberían y bueno lo habías así viste no 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 imposible imposible no ah salta salta ay ahora que mierda hago no la puta que lo parió no que no suba que no suba no 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 acá nos salvamos jugar acá también el tema es como subimos hasta allá con un simple salto podremos no 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 espero espero ser dale dale vos podes vos podes tomá buenísimo boludo bueno gente no se si voy a cortar el stream o no pero si si me van a ver con el pelo teñido entre muy poco tiempo boludo es una apuesta que hice boludo si pierdo me teño ya esta boludo chau y si vos perdías me compraba me compraron a nuevos auris tengo el teñido bueno para si te compras auris claro una aurigamer bluetooth iba a comprarme uno bueno ehh dale dale Ok. ¿Cuál es ahí? Dale boludo, esta es la clave, esta es la clave eh, va ahi, vete, le doble salto para hacer si ve, y ahora soy el primero a clasificar, ve, el doble salto sirve una banda boludo Te vas a afectar boludo, te vas a afectar porque te quiero Te voy a ver, es una banda, es una banda, boludo, para, 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 ¿dónde estás? En este mapa, vas a ser el primero en ganar la copana Ah, oh No, esto es la clasificar Ah bueno, vamos a ver cuantos, cuantos bonitos, bueno, ese creo, ese es bueno, lamentablemente se fue a la verga Estaba afecteándome de conjunto Claro boludo, yo, yo con el, yo con la tecla A y la tecla D, boludo, puedo ir seleccionando los Aquí un poco de afectear boludo Uh, este es complicado boludo, pero, pero, pero fácil a la vez Ah, en este, en este, Dante, tengo que hacer team Si rompemos en el loco Dale, dale, dale Acá, acá Ah Ah, no, ahí está No, 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 no No, pierda, pierda, pierda Cierro, bro. Pardado, bro. Pardado, pardado. Quiero sanar o creas vos. Si quieres, ahora creo yo. Vale. Invita, invita. A ver. El código es 56073 ¿Ya estás? No. Ahí, ahí, listo. Bueno, vamos a jugar. Vamos a poner la calcena al máximo. ¿Cómo, bro? No, nosotros cuando pide cojos en el colegio, uno lo pone al máximo para que el traje se coje. Si. Quiero hacer una cancion que es muy amoresta. Es cantando. No. Igual te recae en el de los bloques, por eso me... Está bien. Está bien, no pasa nada. Hostia, primero. Nada, boludo. No. Ahí estoy con vos antes. Te pasé antes. Eh, te felicito, boludo. Vamos. Vamos. Como quiero que toque un futbol. Muy picante el futbol. Es que me daste 100 gemas sin cambiarme de nombre. Sí, boludo. Es una fiaca, boludo. No, pero... Uh. Boca Rieger. Ah. Lo que yo quería. No. Boca te tocó. ¿Sos el boquimón o no? ¿Sos el boquimón? No. No. Oh. Qué fiaca, che. La rivalidad que vamos a tener, boludo. Pero la misma pelota. Tú. Oh. Vos sos equipo... Ante. Soy equipo azul. No, 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 no. A casa, bro. No. No. Boludo. Yo imagino... El típico... El típico... El típico Santi diría... No, mamio. Son más grandes que las bolas de mi tío, boludo. Gol. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, va, vaquita. No. No. No, 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 no. Tumbe la concha de tu mano. Un puto tumbe el de la agencia. La concha de tu vieja. Ahí tenés. Ahí. No. Al menos. Al menos. Sí, dale, vamos, mis soldados azules. Vamos. Vamos, Jade. No seas manco, boludo. No seas manco, la concha de tu vieja. No, la concha. Eh, no, 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 no. No están rompiendo el orto. No están rompiendo el orto. No están rompiendo el orto. Ahí está ahí está. Ahí está. No. No. No puede ser. No, no, no. sos un pro player boludo disculpa que te lo diga no vamos soy pro player amigo te digo soy un amigo que ya fue hasta en un clan el stumble de ice ah ese si es pro player boludo se la revive le dejo la una a uno de estos pibes porque estan muy lentos los otros dale boludo igual quiero ver que ganes boludo quiero ver que vos seas la primera corona boludo y que tengas la proxima corona yo iguale tu cantidad de coronas antes viene ahi estos son bots no cuentas claro tengo alguien atras antes a ver no esta todo realetizado boludo para mi fivertel les hace lo mismo posible a ellos boludo seguramente no tienen fivertel boludo que fivertel es una mierda dale boludo no tengas miedo anda y listo boludo le ganas y listo mas ventaja si bien otra parte bien boludo siempre la positiva bueno bueno vamos una mas y yo ya me voy bien que tienen que hacer mañana y bueno mañana es el dia del padre hay que estar despierto temprano osea para el almuerzo familiar mínimo claro si boludo yo mañana me voy a despertar tipo 8 o 9 de la mañana o para darle el regalo al papá que tengo en las empresas acá boludo despues al mediodía sabes que tengo que ir a donde voy a ir a almorzar boludo con la familia ahora no me interesa ah ya se creo por ciudad de la paz ciudad de la paz ah si me acuerdo que una vez que hice pasar a mirar ahí no me dejaron porque era la una y la otra mierda que interesante historia boludo si si al chat le re interesa boludo no me quedé re atrás quedé afuera me parece yo creo que tambien boludo pero uu la concha de tu hermana esta mas cerca de la academia de la pizza no mas o menos la academia de la pizza no no a la derecha la academia de la pizza esta a la izquierda de las autos boludo ah si creo que ya se que lugar es no no es la esquina que esta ahi es tipo la cuadra de de mercado pelgrano boludo clasificaste antes vos no boludo yo todavia no boludo voy aca voy aca las cosas giratorias boludo no 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 boludo a ver no la concha de tu vieja boludo no me estan violando me estan violando me estan violando al fin boludo al fin al fin encerro encerro ... encerro ... ah obvio no ahora que subiera esa escalera es ese escaloncito de mierda boludo No, no, no Todavía no clasifique una mierda Ah La puta que te parió Madlitos, hijo de... Madlitos, vos de la agencia que me empujan, boludo ¿Qué se creen? ¿Qué se creen que son? ¿La autoridad, boludo? Ahí está Acá, zamaquitos de mierda Rulea vosotros para el Jaila, boludo Como debe ser Sí, bueno, bueno Ojalá que nos toque uno fácil, viste Uno fácil y piola Y porque se ha de sobrevivir ¡Oh, esto está buenísimo, boludo! ¡Qué buenísimo! 3, 2, 1 Ya Pará A ver ¡No, la concha de tu vieja! No No Ah, la puta La puta que lo parió ¡No! ¡Ah, el amigo! ¿Qué me pasa a la cabeza, boludo? Bueno, vamos a intentar igual, boludo Bueno, vamos a intentar igual, boludo Yo no me rindo fácilmente Dale, 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 dale Vamos Ay, tío, boludo Ya sé que me van a decir seguramente que mi abuela juega mejor que yo, boludo Y es mentira Tengo que dar peca, peca, peca Peca Oh, ganó peca, eh Ni siquiera vos ganaste, Alex No, boludo No No podía Me ganó un policía, boludo Que bien Ahora sí, te tengo que ir, Dante Gracias por todo, brother ¿Me deja la view, por favor? ¿O no? Si, si Desconecto la llamada de Discord Te dejo la view Sos un crack Como te quiero, boludo Esta mañana Chau Y bueno Eso es todo, gente Ahora vamos a jugar Minecraft ¿Qué es lo que te quiero, por favor?